¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Romembert, continuamos con la serie rumbo a Primera, Road to Glory, bueno, ¿cómo le queréis llamar? ¿Vale? ¿Cómo subir a Primera División? Es lo que vamos a intentar. Bueno, llevamos ya unos cuantos partidos, hemos subido alguna división, estamos cerca de terminar esta. Estáis viendo, bueno, un poquito los fichajes que he ido haciendo. Sabéis que está prohibido comprar FIFA Points, prohibido comprar monedas o ayudas de ese tipo, ¿vale? Y tampoco puedo poner ni contraataque, ni autobús, ni encerrarme atrás, ni nada de eso, ¿vale? Vale, fútbol alegre, fútbol divertido. Aquí tenemos a Bolas y a nuestro jugador, a nuestro skiller, que bueno, de momento no estoy muy contento con él, ¿vale? Sí, con las skills que hace y tal, es bueno, pues como siempre, ya sabéis, es una bestia parda, ¿vale? En cuanto a proteger el balón se refiere, pero no le encuentro yo un poquito el puntito. Pero bueno, y nos sale un equipo de 82 de valoración y 100 de química, bueno, un equipo bastante, bastante, bastante bueno para las divisiones en las que estamos. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal nos desenvolvemos jugando con él. Ahí está Pereira con el balón en el centro del campo, tranquilamente, para Vergini. Ahí está Funes Mori, para Pereira, Pereira con Vergini, vamos a ver qué hace. Fíjate, ¿sabéis que me podéis seguir en Instagram? Lo dejo por ahí, ¿vale? El Instagram. Bueno, ahí hacíamos un verba spin, otro más. Fijaros la carrera, a Mago de Rabona, otro verba spin y bueno, el centro que no llega a nadie. Y es un poquito de lo que me quejo de Bolasi, ¿no? El pase y el tiro que tiene es malísimo. Por todo lo demás, correcto, ¿vale? Está muy bien el jugador. Fijaros, bueno, ahí el corte, pero la jugada nos hace un Ronaldo Chop y ahí está la parada de Rulli. Eh, qué crack este hombre, de verdad, eh, os lo digo. Si tenéis una Liga Santander, probadlo porque no os va a decepcionar. Bueno, aquí está Bolasi, vamos a ver qué hace. A Mago de Rabona. Vamos a ver, el centro para Dyer, qué bueno. La dejada atrás de cabeza y Lukaku, que no termina de golpear el balón bien. Bien, bueno, ya sabéis que he tenido que hacer cambios, como habéis visto al principio, ¿vale? Que no he explicado, pero, bueno, pues por cansancios y demás, ¿vale? He tenido que hacer algunos cambios para el siguiente partido. Lo que haré será algún fichaje nuevo. Y bueno, pues fijaros aquí, ese Bolasi flick, qué lástima, qué lástima que golpea en un jugador. Y bueno, pues no va a ningún lado. Y bueno, y el disparo, este disparo también de Dyer que lo detiene el defensor. Y bueno, pues en fin, aquí está nuestro, bueno, nuestro rival que pega en el palo ese disparo. No vamos mal, no vamos mal, pero necesitamos marcar un golito. Creo que estamos jugando bastante mejor que nuestro rival, pero ya sabéis cómo es esto, ¿vale? Ya sabéis cómo es esto. La verdad es que es de agradecer que este rival no te tiene puesto ni autobús ni porras en vinagre, ¿vale? Es un juego alegre, va de un lado al otro el balón y así, pues la verdad es que es más divertido. Por lo menos para mí, ¿vale? Habrá gente a la que le guste estar encerrada atrás y que el rival también se encierre y todos encerrados y tal. A mí me gusta el fútbol así y es de agradecer a mi rival. Bueno, y también el premio del gol, que ahí lo teníamos, ¿vale? Tampoco es que haya sido un golazo ahí del otro mundo, pero bueno. Bueno, nosotros seguiremos intentándolo, sobre todo por esa banda izquierda, con Volashy. Ahí está Volashy, a mago de Rabona. Vamos a ver. Un sombrero arcoiris. ¡Claro que sí! ¡El disparo! ¡Uah! ¡El larguero! ¡Madre mía! Bueno, precioso, precioso ese sombrero arcoiris de Volashy. El posterior disparo al larguero. Una lástima, una lástima que no haya entrado porque podía haber sido pues todo un golazo. Pero bueno, en fin. Aquí nos libramos. Minuto 87. ¡Madre mía! Bueno, Dyer tiene el balón por la banda derecha, que se la pasa Hunter. Hunter con Dyer. Vamos a ver. Hemos hecho algún cambio, ¿vale? Para que se refresquen y demás. Así es que cambiamos a Lukaku por Hunter. Ahí está Dyer. Con, bueno, varios verba spin, ¿vale? Y bueno, pues finalmente no pasa nada. Y Kuya te manda el balón fuera. Minuto 90. Se acaba aquí el partido. Victoria. Un poco justita, pero victoria. Bueno, aquí está. Y Lanchini en el banquillo, ¿vale? Que era el jugador por el que lo habíamos cambiado. Perdón, no era Lukaku. Un 8,7. Prácticamente el mejor del partido, ¿no? Cambia el mejor del partido. Y ya veis que Volashi me sigue sin funcionar del todo, ¿eh? O sea, no estoy muy contento con él. Aunque le voy a seguir dando oportunidades, ¿vale? Lo mismo que Hunter. Hunter, a ver. No corre, ¿vale? O sea, no es un jugador que digas. Ah, pero es que se va, se desmarca súper bien y corre mucho. No corre. No pasa muy bien. La verdad es que no tiene buen pase. Su tiro es penoso y lamentable. No tiene skills. La verdad es que, visto así, parece un poco truño, ¿vale? Visto así, parece un poco truño. Pero, 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 en su defensa voy a decir que protege bastante bien el balón. Tiene bastante cuerpo. Y voy a decir que es acróbata 100%, ¿vale? Ya visteis que marqué un gol de Scorpion hace algún tiempo con él. En ese modo con Alex Hunter. Y, bueno, aquí hago caso. Os hago caso, ¿vale? A los que me ponéis en los comentarios. Pues mira, prueba este, prueba el otro. Y fichamos a Olevas, ¿vale? Que me ha salido muy baratito. Y, bueno, y Kan lo ficho también porque es bastante bueno. O sea, su velocidad 76, su defensa 78, que para ser medio centro no está nada mal. Y su físico 82. Bueno, yo creo que está muy bien. Así es que lo vamos a poner y vamos a poner a un lateral derecho que tengo por aquí. Cesión, Brozinski, ¿vale? Así es que, bueno, que no está nada mal tampoco. Quizás lo fiche, no lo sé. La idea, pues quizás fichar a algún central de estos del Barcelona que es alemán, ¿vale? Bueno, y así de esa forma, pues que tengan un poquito más de química. No sé lo que haré, ¿vale? Podéis dejarme en los comentarios a qué jugador podría fichar, ¿vale? Ya sabéis, teniendo en cuenta un poquito que va medio Premier, medio Liga Santander o medio Argentinos, ¿vale? Por el portero, Ruri, que lo quiero mantener en la portería. Aquí está Hunter, vamos a ver ese Bodyfaint, bueno, ese Reverse. Ahí está ese Bodyfaint nuevamente que no sale. Ahí, ahora sí, Hunter y gol. Venga, 0 a 1. Gol de Alex Hunter, minuto 21. Nos adelantamos en el marcador. La verdad es que, bueno, lo he dicho, ¿vale? Su tiro... Tenemos un poquito de fortuna, ¿vale? Porque todo hay que decirlo. Y golpean el portero y entra su tiro. Yo, vuelvo a repetirlo, ¿vale? Bastante lamentable para los que lo queráis probar. Pero yo le doy ese, le otorgo esa, no sé, esa oportunidad, ¿vale? Porque me parece que va a merecer mucho la pena poder marcar un golazo con él. Porque ya digo que Acróbata lo es y un rato, ¿vale? Así es que marcaremos seguro, seguro algún golazo con él. De momento, el rival en dos jugadas nos mete dos goles. Y fijaros esta que tengo al darguero. No puede ser. Y luego Hunter no consigue el rechace. Y este saque de falta en el minuto 85, perdiendo 2-1. Vamos a ver. Es que no tengo lanzadores. Podríais hacer una cosa, ¿vale? Bueno, fijaros el disparo que, bueno, pues detiene su defensa. Se va fuera. Y en el córner, minuto 86 prácticamente. Bueno, fijaros, ¿no? Bueno, recogemos ahí el balón. Funes Mori, Funes Mori. Vamos a ver qué bonito el tacón para Kuyate. Kuyate se revuelve ahí como puede. Y el disparo a las manos del porteo. Minuto 90 ya. Última jugada. Vamos a ver qué sucede. Bueno, una falta, ¿vale? Una falta. Lo que decía, ¿vale? A ver si me recomendáis un jugador que compenetre con todo lo que tengo, más o menos, ¿vale? Más o menos. Que compenetre un poquito con todo lo que tengo. Y que sea buen lanzador de faltas. Porque fijaros que la precisión en libre directo. No es buena. La potencia tampoco es buena. En fin. No tengo grandes lanzadores de falta, ¿vale? Para en este equipo. Y necesitaría uno. Porque fijaros que el disparo no va mal del todo. Pero no va ajustado al palo como yo habría pretendido, ¿vale? Bueno, fijaros otra vez que Volasi, por ejemplo, pues vuelve a ser de lo peorcito del equipo, ¿no? En fin. Perdemos 2-1. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Es normal perder. Y más en este juego. Pero es normal perder en cualquier división, ¿vale? Bueno. En fin. Que no pasa nada, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente... Vamos a hacer algún cambio, ¿vale? Porque los jugadores, pues eso, pues estarán cansadetes y tal. Bueno, veis a Olevas que, vamos, en su debut Ibai se me lesiona para dos partidos. Así es que los dos siguientes partidos no contaré con él. Vamos a meterle forma a Musachio. Y vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a jugar el siguiente partido. Uno. Bastante fácil, ¿no? Bastante fácil este rival que nos ha tocado. Así es que vamos a intentar ganar este partidito, ¿vale? Y así conseguir el título, conseguir las moneditas. Y tener un poquito más de monedas. Lógicamente, el lanzador de faltas que os pedía para que pusieras en el comentario... Bueno, habéis visto lo que pretendía hacer. Si os dais cuenta, se me ha activado el trainer. Y es porque me quería parar y hacerle una cuatemiña al portero. Prácticamente eso es imposible, ya os lo digo. Y por cierto, a ver si desactivo el trainer de una vez. Vamos a seguir lo que estábamos diciendo, ¿vale? Bueno, fijaros, Bolasi. Vamos a ver. Amago de Rabona. Que bien se va. Bueno, 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 bueno. La que lía ahí, el centro de Rabona. Se estira en plancha a nuestro jugador, pero no consigue hacer nada. Fijaros la cagada que cometo aquí. Menos mal que tenemos a Ruli bajo palos. Y nos hace ese tremendo paradón. Menos mal. Y lo que decía. Vale, que me enrollo mogollón. El tirador, ¿vale? El tirador de faltas que necesito. Bueno, fijaros que bien se levantó el balón y cómo tiro. El tirador de faltas que me vuelvo a enrollar, ¿vale? El tirador de faltas que os pido tiene que estar dentro de mi presupuesto, ¿vale? Que serán unas 4.500 monedas quizás, ¿vale? Algo así, ¿vale? Algo así. Así es que no me... Para Xbox. Estoy en Xbox, ¿vale? No me digáis un jugador que valga un montón de dinero. ¿Por qué no? Fijaros, Hunter. Madre mía. Madre mía la chilena que se saca. Hunter, me quito el sombrero con él. Porque para eso vale un montón, ¿vale? Chilenas, escorpiones y cosas de esas seguro que vemos. Por eso me veis que normalmente voy a banda, intento centrar... Ah, fijaros lo que intenta hacer ahí. ¿Habéis visto lo que intenta hacer? Fijaros el centro que viene solo en la línea del área pequeña prácticamente. Intenta meter su pierna buena por detrás de la pierna izquierda para meter un gol de espuela. Y, bueno, el balón de golpe en la mano... ¡Pah! Madre mía. Vamos a ver las cosas como son, ¿eh? Si lo marca se saca el rabo de una manera increíble. Pero, pero, no. ¿Vale? Bueno, ahí está. Hunter, el pase para atrás. Oscar, penalti. Penalti minuto 65. Vamos a ver si lo conseguimos. Pues, eh... Y nos llevamos el partido, conseguiríamos el título. Serían más moneditas. Dyer, el penalti. Aloparenka. Vaya parada del su portero. Vaya paradón. Fijaros, porque el panenka iba bastante bien, ¿no? Un suscriptor me dijo... Haz los de panenka que es muy difícil para el portero y tal. Bueno, pues fijaros qué parada me ha hecho el portero. ¡Por Dios! Bueno, ahí está Dyer. ¡Qué bien! ¡Volasi! ¡Bien! Gol de Volasi. Creo, creo, si no me equivoco, que es el primero que marco con este hombre. Volasi, que ya era hora. ¿Vale? Y, bueno, pues seguramente nos sirva para ganar el título. Porque el partido en sí es pan comido, ¿vale? El rival no está teniendo prácticamente muchas ocasiones o ocasiones claras, por lo menos, ¿vale? Volasi, el disparo. Fuera de juego, además era. O sea que no pasa nada. Dyer, vamos a ver. Oscar. Oscar. ¡Guaya pase para Volasi! Vamos a ver Volasi. Centro de Rabona. El disparo a Bocajarro. Bueno, se le pega en el cuerpo al portero. ¿Otra vez para donde el portero? Madre mía, estamos teniendo muy mala suerte en este partido. Pero, si os dais cuenta, él se tiró en segada. Nos pidió penalti. Vamos ahora con Hunter. Antes con Dyer, ahora con Hunter. El penalti peor tirado no podía ir. Nos llevamos el partido. Después de haber fallado dos penaltis, rascamos. Rascamos los tres puntos. Digo rascamos porque, vamos, la victoria por la mínima. Después de todas las ocasiones de las que hemos gozado. 0-1. Lo dicho, ¿vale? Decirme jugadores que puedan venir bien para el equipo. Ya sabéis, Rulli en la portería y Hunter, MCO o DC. Esos son inamovibles, ¿vale? Y lo dicho, necesito un lanzador de faltas que sea bueno, ¿vale? Por lo menos que sea decente. Y nada más, chicos. Aquí os dejo un poquito el equipo para que lo veáis como voy. Porque también necesitaré forma, contratos para Rulli, por ejemplo, que no me queda. Olevas lo tengo lesionado. Volasi lo tengo lesionado, ¿vale? Y necesitaré tener un poquito de dinero. Nada, chicos. Gracias por ver el vídeo, por comentarlo, por dejar vuestro like. Y nos vemos. Lleva la firma del legítimo. Así lo hago, así lo vivo y aquí sigo. Siendo el de antes, con mucho más estilo. Indefinible, me define, insoportable en el micro. Soy un vivo y doy rap agresivo. Si te crees un dios, yo soy el anticristo. Si te ves como el mejor, soy yo el que la ilusión te quito. Si te ves en lo más alto, debajo del podio. Soy poeta del asfalto, te hará morder el polvo.